La actriz mexicana le impregnó su propio estilo al diseño que lució durante su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia. La mexicana desfiló por el encarpetado y posó con el vestido de The Vampire's Wife confeccionado en un tejido brillante con cuello circular cerrado, hombros ligeramente estructurados y manga francesa semi-transparente rematada por volantes, con valor de 1.695 libras esterlinas, unos 42.000 pesos. El diseño también está decorado con un voluminoso lazo a la cintura y falda lápiz en dos volantes que destacan su figura. La princesa de York portó esta pieza en dos ocasiones, la primera a finales de agosto, para acudir a la boda de E. Goulding y Caspar Japling en el castillo de Howard, en North Yorkshire, Inglaterra y un mes después Beatrice volvió a lucir el deslumbrante modelo en su primera aparición tras el esperado anuncio de su compromiso con el empresario italiano. En ambas ocasiones, la princesa combinó el vestido con stilettos negros y bolsa clutch en tono esmeralda para asistir a la boda y negra en la siguiente ocasión. En los dos eventos, Beatrice lució el cabello suelto, primero con una diadema ancha de color negro adornada con cinco grandes flores y después en un estilo más casual, mismo que decoró con una joyería de un estilo minimalista con pulseras doradas. En contraste con la princesa, Marina optó por acompañar su look con unas sandalias de tacón con pulsera en el tobillo, una bolsa clutch de ruiz musy dorada con toques azul marino, a juego con el tono de su vestido. En cuanto a los accesorios, la actriz apostó todo a un deslumbrante collar largo en color dorado con pedrería, diseñado por Daniela Villegas, con el cual le rinde tributo al ajolote, una especie símbolo de México, imprimiéndole así su propio estilo al diseño el cual acompañó con un elegante peinado con el cabello recogido. La mexicana nominada al Oscar por su actuación en la película Roma de Alfonso Cuarón es jurado de cortometraje en el Festival de Cine, y durante su participación dijo que debutará como productora de un documental sobre mujeres migrantes en Guatemala y México que se dedican a ayudar a parir a otras en las mismas circunstancias, mismo que financiará con el dinero que recibió como premio a su trayectoria. Gracias por ver el video.